Hoy soy En el mundo hay aproximadamente 39 millones de personas ciegas, según dato de la Organización Mundial de la Salud. Ellos deben enfrentarse al mundo de una manera que quienes sí vemos, difícilmente podemos entender. Diana Pazley vivió una jornada de la mano de una mujer ciega que es madre y profesional para conocer de cerca esta realidad. En un humilde hogar, en lo más alto de la parroquia Malchingui, me recibe Fanny, madre de quien sería mi guía en esta experiencia. Elizabeth, Elizabeth, qué gusto, Diana. Elizabeth Lituania tiene 30 años, es madre desde los 19 y ciega total de nacimiento. Termina de peinar su larga cabellera, mientras sus hijos, Anaí y Steven, se levantan para ir a la escuela. Su madre nunca fue sobreprotectora, eso le sirvió para hacerlo de todo, hasta cocinar. Lo difícil ha sido afrontar la discriminación. Muchas contraveses, hasta con las críticas de la gente, los compañeros. Y criar a sus hijos. Cuando se enfermaba, darle la medicina, enseñarle a comer, darle de comer, o sea... Se nos hace tarde. Ahora vamos a ir hacia la parada de bus para seguir el trayecto que Elizabeth hace todos los días para llegar a su trabajo. Yo voy a intentar ir como ella, sin ver nada. Me apoyo en ti. En ti. Aquí. Son tres horas de viaje, corremos hacia el bus, lo alcanzamos. La gente no la ayuda a buscar un asiento libre. ¿Pero será que no se dan cuenta tan rápidamente? No, todo el mundo sabe que yo no veo. Muchos a mí me conocen aquí desde que era pequeña. Luego de una hora y media, llegamos a la Ofelia para tomar el metro. Son varios los transbordos que hay que hacer. Dependes del tacto y del oído. Las manos son tus ojos. Necesitas tocar para reconocer las cosas. Y los sonidos te dan la orientación. Los sonidos se sienten mucho más fuertes automáticamente. Cuando dejas de ver, el oído se expande. Esto es bien grande y a veces, a veces hay gente que te ayuda, hay gente que no... Por ejemplo, ahorita nadie me ha preguntado ni a dónde quiero ir. ¿Y qué va la marín, por favor? Acá, para el oído. Cuidado con la grada, cuidado con la grada. Vamos a estirar un poquito el tiempo y graba. Graba. Ok. Ay. Permiso. Ven acá. Acá. Aquí está el asiento. Aquí está el asiento. Perdón. Esa es una gradita. ¿Me subo? No, no. ¿Por acá? A la parada de la Alameda justo salimos. Ahora al trole. Elizabeth se pone detrás de las personas y les topa el abrigo con la punta de los dedos, al disimulo, para que la guíen. Aquí, ella canta dos veces a la semana para generar 20 dólares adicionales al sueldo básico que gana en su trabajo, porque no le alcanza. Muy buenos días, damas y caballeros. Esperamos que estén teniendo una linda mañana. Mi nombre es Dayana y hoy estoy acompañando en un día de trabajo a una amiga, Elizabeth. Ella es no vidente y va a interpretar para ustedes una hermosa canción. Esperamos que sea de su agrado y que puedan colaborarnos. Nuestra historia de amor, no la podré olvidar, hoy te vas muy lejos, a ver si volverás, y quizás mañana ya de mí te olvidarás. Me queda por contarles en qué trabaja Elizabeth, con qué dificultades nos topamos en el camino y cómo ella asume el concepto de felicidad. Siete dólares, casi lo ha sido en un día. Esta historia continuará. Nos fue bien.